¿Qué pasa Sandra? ¿Cómo me le ha ido? Pues bien. Cuénteme, ¿esta casita es suya? No, es de esa renta. ¿Y usted cuánto paga de arriendo? Yo pago 72. ¿Y el baño y el lavaplatos y la ducha? ¿En qué estado están? Están muy malos prácticamente. ¿Qué le hace falta? Me hace falta eso, eso se rebota y cuando llueve eso es muy malo ahí. ¿Y a usted le gustaría poder arreglar esta casa? Pues de arreglarla uno la arreglaría, pero uno a veces no tiene forma, porque si no la arregla el mismo señor, ahora yo que si consigo la comida, no puedo yo misma organizarla. ¿Y usted qué hace doña Sandra? Yo por ahora estoy administrando la casita de la baja. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo cuatro. ¿Y usted me puede contar cuánto se gana? Pues allá me pagan lo que me gano en el día. ¿Cuánto se gana al día? 25. Muy bien. Doña Sandra, le agradezco mucho la entrevista. Cuántos días trabaja.